Hola Manolo Lama para comentar este pedazo de partido Tenemos con nosotros, sí, sí, ahí está, Paco González ¡Hola Manolo! ¡Alto capaz tío de la Real Sociedad que se enfrenta ni más ni menos que el Real Madrid! ¡El partido echa a andar! ¡Carvazal! ¡Sergio Ramos con la pelota! ¡Benzema! ¡Marquel! ¡Zurutluza! ¡Cuidadito con eso! ¡El cáncerbero despeja sin mucha seguridad! ¡Aquí va a volver lejísimos, pero aún así hemos cero! ¡Se abre el marcador! ¡1-0! ¡Señora el electrónico! ¡Menuda calidad! ¡El número del Real Madrid está plagado, Paco González! ¡Historia, historia, historia! ¡Los más de 100 años de éxitos en España y en Europa y en todo el mundo en realidad! ¡Lo conocen en los cinco continentes! ¡Entrega de tacón! ¡Puede ir dentro! ¡Se interpone y presiona el balón! ¡Morata! ¡Rápido ejecutó! ¡Este saque de esquina puede ser la ocasión para empatar! ¡Golpea el esférico y aleja el peligro de su área! ¡Sergio Ramos con la pelota! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Canales con el cuero! ¡Pelota para Xavi Prieto! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Centro interceptado! Canales con el cuero Aguirreche El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Sale Fuera de banda ¡Qué buen disparo! La bloca Este córner es su oportunidad para empatar el encuentro ¡Aleja el peligro de su zona! ¡Pero Dios mío! ¿Dónde has apuntado Majo? ¡Aleja! La entrada era peligrosa pero la evita con ese salto Progresa adecuadamente como en el anuncio Prieto Prieto El árbitro no quiso Le ha concedido espacio ¡Qué forma de pegar el balón! Modric Markel Markel Ahí puede haber una oportunidad ¡Directo a puerta! El guardameta rechaza A ver si aprovechan el córner para lograr la igualada ¡Norata! ¡No! 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 Y Reche. Vela. Uy, qué inteligente ha sido en el centro. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Mira, la primera parte ha estado marcada por el tanto. Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte. Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte. Eso tiene que ser falta contra el Madrid. Cartulina amarilla. Siguen corriendo los jugadores que el técnico ha puesto a calentar en la banda. Y no creo que se demore mucho más su salida al campo. Puede ceder a la izquierda. Pero no va la pelea y se hace con el esférico. Carlos Vela. Ahí no ha sabido sujetar a su par. ¡A de Reche! La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. ¡Casemiro! 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 Pero este hombre ha sabido estar a la altura de las circunstancias. El partido parece encarrilado y el equipo juega bien Antonio. Crees que el técnico busca amarrar el resultado. Y quizá Manolo solo quiera dar descanso al jugador después de ese partido tan frenético. ¡Casemiro! ¡Benzema! Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. ¡Marcelo! Estaba solito en la banda y recibió la pelota. Zurutuza. Granero con la pelota. El árbitro está esperando a que el balón salga o a que se detenga el juego para dar entrada a los hombres que esperan en la banda. Aguirreche se interpone y presiona el balón. ¡Benzema! Puede haber peligro en esa jugada. ¡Berchiche! Saque de banda favorable al Madrid. El público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ello. Ya te digo, Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. ¡Benzema! El árbitro va a cesarar su silbato. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. Podría haber una buena ocasión. ¡Benzema! La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Mientras esperan a que el árbitro pinta el final del encuentro y certifique la victoria de su equipo a la afición. Agradece a los suyos el esfuerzo. Se lo merecen de verdad, Manolo. A nadie le marga que le reconozcan un trabajo bien hecho. ¡Benzema! ¡Rubén Pardo! ¡Sergio Ramos con la pelota! ¡Benzema! El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. ¡Esto está que se acaba! ¡Y el árbitro señala el final! ¡Bueno, se acabó lo que pasó!